Pues El negro no lo cuenta, no tiene pinta No tiene pinta VCS Cubres Ah, bueno, que es en inglés Porque no puedo correr Bueno, espérate Te voy a pegar un escopetazo ¿Cuántas balas tengo? De estas, seis, de las ignias Amigo, me estás calentando mucho Vale, que me tenía que acercar Es que nadie le ha preguntado Hostia, hasta luego, Tyrell No tienes un lanzagranadas Ya casi estamos, no Si te parece, me quedo aquí a mirarte No te joder Sigue, dice, obvio Sí, sí Yo le estoy dando la W por si acaso A mí no me la pegas Joder, que rápido se cierra la puerta Tyrell ya está listo Tyrell está, vamos Han venido los seis negros con el ataúd, ¿sabes? Cantando Va cantando por la canción Secretos bajo tierra Pero cuánto menos dura esto Por favor Me están desinfectando, ¿eh? Madre mía, vientito fresco Hostia Vale, usted está bien, ¿no? Debido al estado de emergencia Ya hace rato parcial Un locket Vale Vamos a ver Nota de los empleados de Nest 2 A todos los empleados de Nest 2 Este centro de investigación del virus T Tiene diferentes objetivos que las instalaciones centrales de Umbrella 1 en Nest Aquí nos concentramos en usos de casos reales derivados de la creación e instrucción de nuevas armas biológicas como, por ejemplo, las vacunas del virus T Y el nuevo armamento capaz de suprimir las armas biológicas Algunos aspectos de nuestro trabajo pueden ser peligrosos, por lo que es imperativo que todos los empleados cumplan las normas con rigor En particular, la entrada no permitida a personal no autorizado o a la posesión ilícita de material o datos relacionados con investigación serán penalizados con medidas disciplinarias Lógico, ¿no? Quiero decir, a ver Es un gran honor ser miembro de la organización científica más grande del mundo Tengan esto en mente y siguen las normas mientras forjamos juntos nuevas y revolucionarias tecnologías Coño, que no se lea ¿Qué pasa? Ah, mapa Vamos a ver, Claire No me toques los huevos O sea, que llevo 200 días jugando ya este juego No, realmente no, pero... Calidad y calidad, mag No me digas, más Uy, yeah Vamos Ya te lo digo yo Venga, Jill Que nos vamos Hostia Otra planta Otra planta De verdad Es una locura la cantidad de mierda que me están dando ¿Hay algo? Vale, ahora hay que conseguir una tarjeta Para abrir esa... ¿Abril? Para abrir esa puerta Hostia ¿Está usted bien? Vaya Nadie se lo esperaba, señora Bueno Ese también está Bueno, ese no sé Joder Y ahora se levanta ¿No te levantas? Ah, ya está Anda Hostia La buena puntería Tú ¿Te levantas? ¿O qué? La boquita, amigo Este está Vale, aquí me das Cartuchos de escopeta Y unas notas Vamos a ver Diario de Isaac Graves Este juega el dol La paga generosa Buenos beneficios Y lo más importante Me prometieron Que me dejarían participar En investigación tecnológica Y médica De última generación Para un profesor de universidad Trabajando en la nada América Era una oportunidad única Como ganar la lotería Así que acepté Se lo planteé a mi familia Y todos estuvieron de acuerdo En mudarnos aquí A Raccoon City Buena decisión, amigo mío Amigo Graves Bueno, no podía haber estado Más equivocado Porque esto en vez de un laboratorio Es una mazmorra En la que se llevan a cabo Experimentos barbáricos Con un único propósito De acabar con la vida humana De la forma más espantosa posible Es horrible El mundo debe saber la verdad Pero cada vez que reúno El coraje suficiente Para hacerlo público Pienso en Penny Y en Cassie Y se me quitan las ganas No sé si son personajes De algo No me suenan Umbrella gobierna esta ciudad Había un tipo de infiltración No Había un tipo que intentó Filtrar secretos de la compañía Se lo dieron de comer A uno de los sujetos De prueba Literalmente Lo digo con mis ojos Con estos ojos Con estos ojos Que no tienes Está en juego La vida de mi mujer Y la de mi hija Y de mi hija Solo necesito hacer mi trabajo Lo que ellos digan Por su bien Pero que esto sirva De testamento De que tengo conciencia Y de que ha aprendido La lección Bien hecho amigo Yo también haría lo mismo La vida de mi familia O la de la humanidad O la de mi familia No sé dónde está el problema Yo soy como Joel Este está muertísimo Ese es el levanto Madre mía Pero que es todo esto Usted está bien Uy Pasó una música Lo juro por San Pitopato No sé si se ha rayado el juego Pero suena como música De combate De golpe Luego se ha callado Pero Ahí hay que meter algo ¿Esto qué es? Sobre la síntesis De la vacuna El papel de los antígenos Y adyugantes La síntesis de la vacuna Doctor Nathan Elibar Investigador jefe Hospital de Spencer Bueno hospital Spencer La manera más eficiente De sintetizar una vacuna Requiere usar un antígeno Y un adyugante Adyugante El antígeno incrementa El efecto de la respuesta Lo que acelera La producción de anticuerpos Combinado con Combinado Combinando muestras De estos dos Ingredientes Cualquiera puede crear Una potente vacuna Base Procesando Esta vacuna base Con nuestro equipo Se puede crear Un gran número de vacunas En un tiempo récord Es más El uso de mis muestras Especiales De antígeno Y adyugante Han dado como resultado Una producción De anticuerpos Sin precedentes Produciendo Mil veces más Que los materiales Tradicionales Esto podría permitirle Convertirse No solo en una vacuna Muy efectiva Sino también en un medio Para eliminar definitivamente La infección viral Te lo crees tú Ni borracho Pero bueno ¿Es un virus? Casi Crack Vale No hay nada ¿No? Ok Supongo que aquí Necesito algo Para hacer Ah vale Manda una llave Unidad USB Con el sello De la corpura Increíble Vale Y aquí tendremos Que meter algo Para generar Vale Que necesitemos Dos componentes Y un envase ¿No? Supongo Pero nada Sí A ver Te lo voy a explicar Yo porque es bastante sencillo Es un videojuego Tienes que poner Los dos componentes Que acabas de leer Pues eso Vale Y esto es para La zona de abajo ¿No? Creo Piensa Si tienes la llave De la cura De la humanidad Y poder salvarlos O puedes hacer Lo que te diga En el ejercicio Tienes que muerto De que no Tienes que muerto Tienes que muerto Para salvar tu familia El problema Es que mientras Que eso pase Y no pase Que le den al mundo Es que piensa Que entre que pasa Y no pasa Eso De detener esta organización A lo mejor Se han ventilado A mi familia ¿Sabes? ¿Lo puedo usar? No Ah, sí Vale Hostia, no me había fijado Ah, si eso fuese Súper rápido De, no Tranquilo Hostia, perdón Apartamos a su familia Del proceso De algo Pues vale Pues sí Te lo compro Ostras Espera, espera Espera, espera Me voy a poner la Magnum Y ya está Un Naked Man Sí, sí Hostia Otro Bueno, usted Cállese Y el Nude Boy este Vamos a darle Con esta Con la guarda Es que Si no tardan la vida En matarlos Porque es difícil Es apuntarle la cabeza A los cabrones Esto que no paran de mover Hostia, que susto Me ha dado Digo, ¿quién viene? Qué sorpresa La mía Vale Este está muertísimo Y usted también, ¿no? Vale No hay nadie más Aparece a escuchar Sí que hay alguien, sí Sí que hay alguien, sí Mira A ver Lo bueno con las prisas Tío Es una putada Vale Porque me queda poca munición 8 balas, creo 18 No, no sé cuántas me quedan Creo que ponían 8 y 8 No me acuerdo Que serían 16 A ver ¿Qué ponían? No me he enterado Vamos para atrás Certificado de envío Cargo Nemesis Ruta Vale, muy bien Fecha, no sé cuántos Material peligroso de clase 1 Notas adicionales Todo tránsito dentro de los Estados Unidos Deberá ser realizado en helicóptero O tengan extremada precaución Durante el viaje Y el despegue Ya que los temblores Pueden activar el contenido Que es lo que le pasó Aquí en la rama europea Esperamos Con emoción Sus impresiones Y su evaluación De este nuevo prototipo Y nos complace Poder proporcionarles Este pécimen provisional Ha pasado por numerosas pruebas Pero posee un poder destructivo Excepcional Así que trátenlo Con extremada precaución Doctor Herman Flank Jefe de desarrollo Vale Pues sí El amigo Nemesio Es cojonudo Vale Plantuki Cartuchis Y esto es para Ah, vale Pensé que era para quitarlo Y que gano, ¿sabes? Vale No sé si subir O... Bueno, no creo Ah, sí que me deja Espérate Si me dejas Voy a mirar Que hay arriba primero ¿Cuánto me quedan? Ah, 8 y 6 Vale Me quedan 8 y 8 Esa está viva Vamos Joder A esa la han usado Tenía la boca muy abierta Eh... A ver ¿Esto qué es? ¿El coadyugante? ¿O qué? Muestra Hostia Vale Esto no me lo esperaba Vale, espérate Espérate Oh, no Puto Estoy bien Mira, me voy a tomar esta planta Porque estoy bien Podría estar mejor Ah, este es el antígeno Vale Eh... Que pone Autorización de armas Querido doctor Emerson Me gustaría hacer una petición formal Para que el armamento reservado Para el equipo de síntesis De armas biológicas Este disponible para empleados Encargados de la admisión Y descarte de sujetos de prueba Dichos sujetos no presentan El mismo nivel de riesgo Que nuestras armas biológicas Pero me consta Que esta autorización de armas Es aconsejable Tal y como describo Tal y como describo A continuación Recientemente Algunos de los sujetos De pruebas Han desarrollado Una nueva mutación Que les ha proporcionado Una gran capacidad De regeneración Nuestro equipo Se refiere a ellos Como cabezas pálidas Yo les llamo Nude boy Me gusta más Han ido apareciendo Regularmente Pero la causa específica Aún no ha sido determinada La increíble velocidad De regeneración De estos cabezas pálidas Inutilizan el armamento No letal Ya que dichas armas Carecen de potencia Necesaria Para dar el golpe de gracia Definitivo Si ocurriese un fallo Del sistema De nuestras instalaciones Nuestras armas No serían suficientes Para defendernos Y garantizar nuestra seguridad Joder macho Pero que equipo de mierda Estás creando cosas Que no puedes detener Bien Es por esa razón Que me gustaría pedir Que las armas de gran potencia Capaces de neutralizar Cabezas pálidas Sean asignadas A los empleados Encargados De procesos Y envíos Esto asegurará Que en caso de emergencia Seamos capaces De eliminar la amenaza Rápidamente Y evacuar con seguridad Gracias de antemano Garabial Red Manager de procesos Y envíos Gracias titán Voy a combinar esto Cartuchis Tengo muchos cartuchos Se viene escopeta Un rato Me parece a mi Vale Tengo todo de aquí No sé Queda muy lejos La zona de guardado Desde aquí no lo veo Lo digo para Almacén Está aquí al lado Vamos a guardar Hostia Espérate Gasto estas O le digo Es que la escopeta No lo he matado Tío macho Cómo se menean Los cabrones Vale Voy a guardar Creo que era aquí ¿No? Espérate Sí Almacén Y voy a De momento Dejo esto Y dejo esto Pistola Pólvora Explosivos Esto es para crear Vale Podría Sí Como tengo Seis de incendiarias Voy a crear Dos de explosivas O sea Tres Perdón Y me lo guardo Sí Me lo guardo Sí Sí Vale Ok Estoy meando Bastante Y acabo de ir A mear hace un rato ¿No? No sé si es sensación mía Pero creo que he ido A mear hace un rato Y me estoy meando Pero mucho No poco Y creo que no he bebido Tanta agua Creo Como para estar meándome Tanto Esto es mentira Ah vale Cojo esto Y ahora se despierta ¿No? Venga Que te conozco Calamar Vale Mensaje de científico Moribundo Ha ocurrido lo peor Que podía pasar El virus T se ha filtrado Bajo las órdenes del doctor Barth Se me ha pedido fabricar La vacuna en masa He preparado un cultivo Del antígeno del virus T Ahora solo necesito Combinarlo con el adyugante Para fortalecer sus efectos Y así debería ser capaz De fabricar suficientes vacunas Para todos los supervivientes La muestra del adyugante Están almacenadas En la incubadora Algunos de los infectados Se siguen rodando Rondando por los pasillos Pero mejor que encuentren La manera de conseguir muestras Mientras el cultivo está madurado Madurando Si no vuelvo Por favor Que alguien complete la síntesis Encuentren alguna manera De tener la epidemia Lo menos que podemos hacer Después de haber provocado Estos horribles incidentes Amigo ¿Te vas a levantar o no? A mí no me la pegas Tío Sé que te vas a levantar Antes o después Te vas a levantar Una planta Pólvora Pólvora Tengo de todo Tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver Ya estás lleno Ya Ya lo sé Ahora que hago Ahora que hago Y encima no voy a poder coger el El coño de la madre ¿Sabes? No voy a poder coger el El brick este Vamos a ver Otra vez de nuevo Aquí a gestionar cosas Planta Pólvora para adentro Pólvora para adentro Me cago en la puta Que lo parió Voy a guardar las de ácido Aunque si me han dado de ácido A lo mejor es que las necesito Pero yo que sé A mí que me cuentas El ayudante Es que no me acuerdo Cuáles conseguíos de los dos Así que El que me falta Supongo que sí No porque la nota Hablaban del ayudante Sí Supongo que sí Sí No sé esto No puedes cogerlo No tienes bolsillos Claire Que son cuatro Tres cartuchos De mierda También te digo Yo no podría llevar Todo esto Si yo llevo el móvil Y las llaves Y ya voy un poquito Agobiado ¿Sabes? En verano Quiero decir En invierno no pasa nada Porque tengo bolsillos Por todas partes Pero Tampoco te creas Pero en verano Que no hay chaquetes ¡Quieto! ¡Policía! Esta no se levanta Vale ¿Qué quieren? Ah Mantener Perdón Perdón Que no lo he leído Coño Claire Está fuertísima Esta señora También Probablemente Está mucho más fuerte Venga va Venga va Estos son Mr. X Y bichos raros Se va a prender La wea Los fabrican aquí No Los fabrican En el coño De tu madre De verdad Vaya pregunta Más tonta ¿Dónde quieres Que lo fabrican? En la India O en las Nike Bueno No sé dónde La fabrica Las Nike Pero bueno Es que de verdad Pregunta Más tonta Buena afirmación Los fabrican aquí No me lo esperaba Esperaba Que lo hiciesen En Orlando ¿Sabes? Hostia ¿Cuánta munición Tengo? Tengo bastante Ostras Espera 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 Uh Calentado Espérate Voy a pillar esta Porque si no No Fallar una de estas Me voy a poner aquí ¿Queréis venir Hijos de puta? Y no te venes Tanto Coño Pueden morir Ya No Vale He gastado Mucha munición Voy a gastar De esta un poquito Buenos días Ya tiró Hay dos balas Madín Taiwán Te imagina Las vacunas Ya estás cogiendo Muchas cosas Por encima De tus posibilidades Ácidas Combínalas con esta Venga Ya tenemos Muchas ácidas Onda Giselle Hace tiempo Que no te veía ¿Cómo estás? Vale Aquí tenemos Una nota ¿Tú estás muerta Para que me dejes De dar por culo? Sí Vale Pólvora Probablemente Explosivos Pólvora No me va a dar Para coger todo Porque aquí está El La probeta ¿Se combina? ¡Tú! Eso es increíble Nota de preocupación Querido doctor Frank Por favor Permítame Felicitarle Usted y a sus Colegas de Umbrella Europa Para completar Némesis Es un verdadero Logro Para la investigación Y las armas Biológicas ¿Introducir un Organismo parásito En el cerebro De un Tyran Para controlar Desde el exterior? ¿Cómo puede uno No maravillarse Ante tal ¿Cómo? Descalabrada idea Sin embargo Desde una perspectiva Médica Debo expresarle Que no apruebo En absoluto Este desvío De las políticas Establecidas por Umbrella El uso de parásitos Sienta un precedente Muy peligroso Un virus Puede ser controlado Creo que se puede Elaborar Una vacuna efectiva Para cualquier virus Del planeta Con suficientes fondos Y muestras Por supuesto ¿Puede usted decir Lo mismo de los parásitos? Multitud de médicos Han intentado crear Una vacuna Contra la malaria Parásitos Como el plasmodium Son genéticamente Mucho más complicados Que el virus T Y a pesar Que podrían Controlarnos Es una completa locura Y pensar Perdón A lo mejor En su país Los consumidores Se conforman Con comprar coches Sin frenos Pero aquí en América No somos tan idiotas Permíteme que lo dude Señora Señor Como es Nathaniel Permíteme que lo dude Pero claro Me consta que tiene usted Un diploma en economía Así que supongo Que ya tendrá Diseñado la campaña De marketing A prueba de detractores Mientras me preparo Para su charla En Berlín El mes que viene Exploraré soluciones médicas Bueno este no es Nathan ¿No? ¿Quién es? Ah sí Bueno pues ya está No lo sabíamos No hemos visto El título del juego A ese le puedes decir Me he quedado con tu cara A ese sí Vamos a ver Tengo mucho De todo Y no puedo combinar Nada Lo tengo todo Lo tengo Todo papi Vale Solo nos falta El equipo de vacunas Venga nos vamos Bueno Me voy a preparar Una de esta Porque se prende la hueá ¿No? Voy a poner una ácida A ver que pasa Hostia tarda la vida En cargar Aunque no sé Si me han dado La ácida para Nemesis Porque supongo Que ahora viene Nemesis ¿Sabes qué? Me voy a equipar Las incendios Míralo Me han destrozado Me están destrozando Vale Voy a usar esto Y me voy a equipar No Probablemente Esto No La 3 La 3 La 3 Que me he equivocado Hostia ¿Pero qué hacen? No, no, no Vale, vale, vale Me he confundido Me voy a dejar matar Me voy a dejar matar Vale Vamos a utilizar Las Matadme A ver Hijos de puta O sea Me matáis rápido Cuando os da la gana ¿No? Voy a pillar Las de ácido Creo que eso Es la clave Aquí Seguro Seguro Que Espérate Creo que no me ha cargado Desde Tengo que hacerlo De nuevo Bueno Es igual Bueno, es igual No, porque había Mira Míralos Ah, este no Este Claire Hija puta Te puedes quitar Señor Que es usted Muy pesado Me falla Un montón De balas Pero bueno ¿Ya? Vale Y ahora viene Uh, espérate Porque es esta Ahí Míralo Se mueven Rarísimos Uh, ocho balas Solo Y me queda El Guabetón Espérate Le voy a gastar De estas Tengo Trescientas Y una balas De esta ¿Ya? Vale Y ahora esta señora Buenos días La reventa los sesos A esta señora Oh no He cogido esto Y tendría que haber pillado esto Para mezclarlo Primero Bueno Lo puedo hacer Desde dentro Creo Combinamos Con este Chachi Pistachi Vale Me queda la nota Que la cogemos No la leo ¿Cuándo? Vaya sorpresa Que inesperada Eh, cuatro Y ácido ¿No? Vale No ¿Por qué? ¿Por qué me han salido incendiarias Y antes me salían De las otras? ¿Me he dejado algo? ¡Oh! ¿Qué me he dejado? ¿Me he dejado algo Donde me salía? Espérate ¿Dónde? ¿Y por qué? Porque me salen rojos ¡Ah! Lo de allí Me cago en mi vida Bueno Da igual Era esta La clave del éxito ¿Qué hago ahora? Solo me quedan dos A ver Yo creo que las ácidas Son la clave Porque le rompen la corteza Supongo Mi lógica es esa Y como tienen la corteza esa Y hasta que no se la rompan No le hace daño a las balas Supongo que el ácido Las deshace Bueno Vais a salir ¿No? Bueno ¿Qué? ¿Qué? Verás tú ¿Se muere? Ah ¿Se muere solo con eso? Claro El fuego El fuego está muy bien ¿No? Pero ¿Ves? Cuando le rompen La máscara Esta que llevan Buah Pero el ácido Los mata de una ¿Eh? Qué puta locura Lo del ácido Aquí no queda nada ¿No? Uy ¿Aquí me he dejado algo? Espera Espera ¿Qué me he dejado aquí? ¿Me estás contando? Si aquí he pillado todo Uh Uh Un spray Un reflex Un reflex Ese no sé si se iba a levantar Había uno que tenía pinta de levantarse Creo que era ese Pero no Vale Qué raro que no se esté levantando ni uno Vale Hay que subir por aquí ¿No? Creo ¿Era en esta? Sí No No sé si guardar Por aquello de que pase algo Y ya estemos Bueno Normalmente no En Resident Evil No suele Espérate No suele aparecer el combate final Así como así Te dejan prepararte Como norma general Siempre Vamos a confiar Toma Te uso A ti Dame la mezcla Que tengo que calcular yo algo Seleccionar cilindro Ajustar Ah vale Que tengo que hacer como una especie de Ya soy químico Macho Sintetizando vacuna Esto me convalida Algo de la carrera de química Síntesis completada Por favor Extraiga la vacuna Gracias La vacuna Madre mía La vacuna del orgullo gay Parecen los tubitos estos de fiesta ¿No? Anda Joder Al igual hago yo algo así tan arriesgado ¿No? Quiero decir Intentaría hacerlo por la espalda ¿No? No sobre mi garganta Vamos a ver En serio? Ah vale Ellos no te han herido ¿No? Escapa de las instalaciones ¿Por dónde? Ah por aquí O sea como idea No sé qué os parece Pero Es un leaker de estos ¿No? Es que no me acuerdo ¿Se llamaban leaker? ¿Qué voy a decir eso de los tubitos? Hostia Otra vez La verdad es que sí Tienen pinta de ser los tubitos De los que te vas de discoteca Estos que se ponían Los mongolos en la boca Para que se les reviente Lo que se utiliza para pescar ¿No? Me parece Pero Nemesis Por favor Qué pesado eres ¿Qué tengo que hacer? ¿Mantener? ¿Pulsar? No me lo dices Yo lo mantengo Entiendo que hay que mantener Porque no Te dice nada Súper divertido Vaya gameplay No sé si hubiese tenido Que cambiar de secuencia De botón De teclas Vale Pero Solo mantener la W Vale Pues van a ser las 8 A ver Podría continuar No os voy a mentir Bueno no Hoy no 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 Calla calla Podría continuar Mis cojones No no podría Con esto Calidad Y esto ¿Qué hago? ¿Esto qué es? Calidad ¿Y esto? Cartucho de escopeta No Tengo muchos Esto sí Haz mag Ah no Coño que es las dos Las dos que tengo en el suelo No 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 Calla 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 Que hoy no puedo hacer Locuras No me acordaba que hoy no Vale voy a dejar esto Dejamos esto Dejo el tubo de momento Ah no lo puedes guardar Porque eres tontita Vale Pillamos esto Lo mismo Ahora sí que se viene Boss Hostia que puta ¿En serio Voy a dejar esto así? O sea se viene Boss porque me están Dando de todo Para que te fabriques Vale Esto sí Combinar esto Y esto Hacemos de mag Combino con Ah no tengo más munición Guardo Guardo No combinan Guardas De momento Vale Pillaremos Lo voy a ordenar Así que si no Me lío mucho Vale tengo pistola Así mejor casi Voy a poner la de la mag Tengo Vale Solo hay esta A ver que ordene Y es pólvora normal Todo lo que tengo Vale Cojo Cojo de escopeta Ya tengo 17 Ok Vale Ordenamos pistola Escopeta Me pongo 2 de vida Probablemente Me ponga Igneas ¿Puedes? No puedes Vale Me pongo explosivas Igneas explosivas Podría hacer 2 de B Que no me acuerdo Que hace Ácidas Vale Hago ácidas Apetece Hago ácidas Mira Pillo esto Pillo esto Combino Y podría hacer Ya toda la munición Que hay aquí O sea Me pillo las explosivas Las ácidas Y mucha munición De pistola Porque no me da La gata ya Maullando La pobre Tengo que ponerle De comer Esto Con vino Vale Estas las guardo Y estamos en lo mismo Vale Me llevaré Otra hierba Para tener 3 de vida Tendremos 12 de la Tocha 60 17 Y ¿Cuál tengo puesta En el 4? La Ignea Tengo la Ignea Vale Pues espérate Despejo esto O sea Si tengo la Ignea Despejo estas Y me llevo 3 de ácidas Y 3 explosivas Ok También te digo Espérate Que solo son 3 ácidas También te digo una cosa Espérate Voy a guardar esto Porque Si tengo Igneas Aquí puestas Y si recargo ¿Qué? Vale Ahora tengo 6 Es que antes tenía 5 Prefiero tener 6 Guardo estas Y cogemos las ácidas Por tenerlas Vale Guardamos Lo dejamos Por aquí Es una puta Tener que dejarlo aquí Porque me parece Que es combate final Y ya está Estoy casi seguro Por favor Tengo que ir